Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Andrea Alavanzá y estamos aquí en la Noticia al Punto. La Corte reserva sus gastos 5 años, argumenta razones de seguridad. Con el pretexto de proteger la seguridad de los ministros, la Suprema Corte ha determinado guardar información relacionada con el labor de los jueces. Información sobre contratos, facturas por alimentos soviáticos, modelos de vehículos adquiridos, sus costos y cantidad, estudios y procedimientos internos, así como asuntos judiciales, como proyectos, informes, dictámenes o demandas, han sido consideradas como reservadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diputados se despedirán de San Lázaro con más de un millón de pesos. Los diputados federales salientes se despedirán de los trabajos legislativos. Con un pago de poco más de un millón de pesos por concepto de seguro de separación individualizado, gratificación de fin de año, el Fondo de Ahorro Solidario y su aguinaldo, de acuerdo con el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Fará, al concluir su labor legislativo, los diputados de la 63 legislatura recibirán el ahorro del 12% de su salario que generaron durante dos años ocho meses. Olga Sánchez comentó que AMLO le dio carta abierta para la despenalización de la marihuana. Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ocupar la titularidad de la Secretaría de Gobernación, señaló este martes que el virtual presidente electo le otorgó carta abierta en el tema de la despenalización de las drogas. La exministra comentó que el Programa Integral de Justicia Transicional pretende garantizar memoria, verdad, justicia, reparación del daño y garantía de no repetición del delito. Ante ello, plantea la creación de comisiones de investigación, las cuales tendrán una distribución con base en un objetivo específico. El nuevo director de comunicación social del gobierno municipal, Jorge Cano, garantizó que las prioridades dentro de su área estaban en emitir información verídica y oportuna para la población en general, así como una apertura en la relación con todos los medios de comunicación. Europa busca negociar con Estados Unidos reducción de aranceles para autos. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto será la próxima semana en Washington para explorar la posibilidad de iniciar negociaciones a fin de reducir los aranceles a los autos para varios socios comerciales claves, según dos personas al tanto de los planes. La UE intenta evitar que Estados Unidos investigue si las importaciones de automóviles y autopartes... Ahora pasando a una noticia muy desagradable y lamentable. Ricardo Antonio Lavolpe está nuevamente en el ojo del huracán, luego de que se girara una orden de aprehensión en su contra por acoso sexual. Esto sucedió cuando era entrenador de las chifras del Guadalajara en el 2014 y desde ese año se ordenó la captura de Lavolpe. Sin embargo, este promovió un amparo que impedía su detención. Así pues, Lavolpe tendrá un lapso de tres días para presentarse ante el juzgado séptimo de lo penal del primer partido judicial del Estado de Jalisco, para una dirigencia a la que podrá rendir o reservarse su declaración preparatoria. Ahora pasando a las noticias de espectáculos, los premios Grammys volverán a Los Ángeles para la edición número 61 y será el 10 de febrero en el Estapo Center. La Academia de la Grabación anunció la fecha y lugar de la próxima gala de premiación anual, que se transmitirá en vivo por la cadena CBS. Los nominados para las 84 categorías se anunciarán el 5 de diciembre. Las canciones y álbumes lanzados entre el 1 de octubre del 2017 y el 30 de septiembre del 2018 serán elegibles. Ahora pasemos con los pronósticos del clima del día de mañana. En Guanajuato se espera un día mucho más soleado, con una máxima de 29 y una mínima de 13, con solo 10% de probabilidad de lluvia. Igualmente, Guanajuato Capital estará mucho más soleado, con una máxima de 27 y una mínima de 11 y 10% de probabilidad de lluvia. Y por último, en Irapuato se espera un día parcialmente nublado, con una máxima de 29 y una mínima de 11 y 10% de probabilidad de lluvia. Una vez más, muchas gracias por vernos. Esta fue la información del día. Los espero mañana, aquí en la Noticia al Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!